En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Buenos días amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Desayuno de Noticias. Les reciban el saludo, detrás de cámara, de Kelly Ernesto Colina Milano. Y detrás de cámara está Nati. Frente a ellas, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández Olivares. Sí señor. Hoy tenemos música, música acá en Desayuno de Noticias. Tenemos al Gabo aquí, va a cantar pronto, canta muy bien, ustedes pendientes. Así que todo el mundo, mosca, como verían por allí, va el Gabo a cantar con nosotros en Desayuno de Noticias. Bueno, va a cantar él, porque ustedes saben que yo soy más sordo que una campana de barro, ¿no es que dice Kelly? Por ahí van los tiros. Y Kelly ni se diga. Íbamos a grabar un video con Kelly cantando, pero no hubo forma, chicos. No salió el tono, me dice. Es que no estoy en tono, dice Kelly. ¿Sí? Esto es Desayuno de Noticias, repito, el Gabo cantará aquí, pues, sus rancheras, su música. Esa es de Jesse Uribe. Ajá. Eso. Por allí, ten pendiente. Claro que sí. Vamos a ir con lo que nos cuenta la historia. ¿Con quién vamos a comenzar? Vamos a comenzar con un saludo de cumpleaños, Kelly. Hoy está de cumpleañoso mi sobrino, Alejandro Ruiz. Feliz cumpleaños, sobrino Alejandro Ruiz Petite. Está en la puerta Maravén. Saludo para Alejandro, que cumpla usted muchos, pero muchos años más. Alejandro, Dios te bendiga. Vamos a ver qué nos dice el libro que celebramos hoy de Vinicio Romero Martínez. Nos indica que hoy es Día Nacional del Perú. Y un día como hoy, el Congreso de Colombia, mediante una ley extraordinaria del 28 de julio de 1824, suspende a Bolívar todas las facultades para dirigir la guerra en los departamentos del sur. Esta ingrata noticia la recibirá el libertador el 24 de octubre y de inmediato decidido a obedecer al Congreso, aunque sumamente afligido, piensa en Sucre, para que continúe con la dirección de la campaña en el Perú. Por esa razón, Bolívar no dirige la batalla de Ayacucho. Oye, y con qué temple, con qué ganas, se cubrió de gloria Sucre, allí en la batalla de Ayacucho. 28 de julio de 1899, muere en París, donde se había residenciado Antonio Guzmán Blanco, quien a su título de autócrata opone al de civilizador. Muchas de sus obras estructurales perduraron en Venezuela, pero su gran monumento es el decreto de instrucción pública, gratuita y obligatoria. Un día como hoy, 28 de julio de 1918, nace en Upata, José Manuel Ciso Martínez, de larga trayectoria como educador y político, estudió la primaria en su pueblo natal y el bachillerato en el Colegio Federal de Ciudad Bolívar y en los liceos Andrés Bello y Fermín Toro, en Caracas. Y el 28 de julio de 1954, nace en Sabaneta, Estado Barinas, Hugo Rafael Chávez Frías, militar, presidente de la República, hijo de Hugo de los Reyes Chávez, maestro de escuela, y de Elena Frías de Chávez, también maestra. Así que un día como hoy, también nació Hugo Rafael Chávez Frías. Veamos el santoral para hoy, para hoy, para hoy, para hoy, 28 de julio, es el siguiente. Hoy es día de Celso, Nazareno, Inocencio, Sansón, Peregrino, Gerardino y Catalina Tomás, o Tomás. Celso, Celso Pacheco, Celso, el ingeniero Celso, de allá de la vela de coro, Nazareno, hay incluso un cantante, ¿no, Kelly? Inocencio, Inocencio Chencho Ventura, Sansón, Peregrino, Gerardino y Catalina Tomás. Catalina, bueno, sí, mi abuela, que en paz descanse. Catalina, Yagua. Sí, señor. Así que, y Catalino, recuerdo a Catalino, que era un carnicero, por supuesto ya fallecido, de la vía Santa Ana. Cuando Santa Ana, cuando la vía Santa Ana, o en la vía Santa Ana había, como es decir, un mercado, que aunque usted no lo crea, los autobuses que iban de aquí de Punto Fijo, paraban allí en la vía Santa Ana a surtirse de verduras, a comprar natilla, a comprar carne, todo allí en ese mercado que estaba en la vía Santa Ana. Incluso iban de Punto Fijo y paraban allí, los autobuses. Aunque usted no lo crea, así de progreso había, pues, en la península de Paraguana, que cualquier punto tenía su atractivo. Esto es Desayuno de Noticias, Kelly, Ernesto, vamos con la publicidad. Adelante. Desayuno de Noticias, Kelly, Ernesto, Your mind becomes fast as lightning. Poniendo fibra de abajo hacia arriba, es el coro de Inter que arranque, que dice Me interesa. Estar conectada todo el día me interesa. Ver series con la familia y conectar a mi tía Teresa. Me interesa. Jugar online desde casa me interesa. Y seguir es el famoso, es adictivo, es adictivo. Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos, es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Yoseli, que los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Vista óptica Díaz, sigue usted con ese cuento de que los lentes se vencen. No, vaya señor, sí, para que le entre aire en los ojos, no, para que usted sepa que carga los mejores lentes, para que le digan, qué bien se ve, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, con el señor Carlos Díaz, padre y Carlos Díaz, hijo. Sí, señor. Así que vámonos para allá, para entonces, por supuesto, cambiar los lentes. Ya vamos a ir con los titulares del día de hoy en Desayuno de Noticias. Vamos a ver, vamos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar los portales para leerles a ustedes los principales titulares que aparecen en Desayuno, no, en los diarios de Circulación Nacional, disculpen ustedes. Gobierno Biden enfrenta demanda por condicionar pedidos de asilo a uso de aplicación, eso está en el Nacional. Realizará nueva jornada de entrega de bicicletas a migrantes en Nueva York. Estados Unidos surgió a sus ciudadanos a abandonar Haití lo antes posible. Singapur ejecutó a una mujer por narcotráfico, es la primera en dos décadas. Restaurar a los derechos humanos, pide a los militares en Nueva York. Revierten parcialmente el aumento del gasoil para la industria. La esquirimista ucraniana que fue descalificada por negarse a darle la mano a su rival. Vamos con el Universal. Venezuela lidera de iniciativas de energía renovable en América Latina. Presidente Maduro sostuvo encuentro, sostuvo encuentro Maduro con el secretario general de Foro de Países Exportadores de Gas. Autoridades atienden colapso de edificio en Caracas que afectó a 25 familias. Inamed prevé llegada de la Onda Tropical número 23 al país este viernes. Presidente de la Comisión Nacional de Primarias. Estaría pensando en abandonar el país. Miguel Camero fue designada como nueva vicepresidente de la Comisión Nacional de Primarias. Arde el sur de Europa. Hayan cinco cadáveres carbonizados en los incendios de Sicilia. Venezolanos mostraron una preferencia por los candidatos del PSV con más del 41, según Data Viva. Saad participa en la asamblea número 30 de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos a buscar el portal de 2001 Vía Online. A ver qué nos tiene. A ver, a ver, a ver. Hayan cadáveres en el lago de Maracaibo. El otro ocupante del carro que cayó al agua está desaparecido. Lamentable suceso. Este jueves 27 de julio. Precio del diésel bajó para el sector industrial. Reportan constantes filtraciones en el Hospital General de los Valles del Tuy. Cuando llueve, uy, se pasa todo. Deja de llover afuera y sigue lloviendo adentro. El secretario general de la FPGS reunió con Nicolás Maduro. Y NAMED pronostica paso de la onda tropical número 23 por Venezuela este fin de semana. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, abrimos Meridiano. Meridiano, el diario deportivo de Venezuela. Tiene la tabla de posiciones. Y aparece Cho. Y Otanic. Otanic ganó un partido donde lanzó completo el juego. Y además, en el segundo encuentro, dio John Rohn en el primer juego. Lo ganó. Y en el segundo dio otro cuadrangular. Si mal no recuerdo. El asunto es que dio dos honrones. Eugenio Suárez puede ser pieza de cambio en los marineros de Seattle. ¿Quién sabe? No se sabe todavía. ¿Y los MET estarían dispuestos a vender a Justin Berlander? Carlos Carrasco podría ser pieza de cambio para los MET. Y Emanuel Clasé. Se apuntó su salvado 28 de la temporada. Vamos a ir con un portal de acá del estado Falcón. Vamos a ver cuál abrimos para ustedes. Vamos a abrir Nuevo Día. Nuevo Día, Nuevo Día, Nuevo Día. Y Milder Camero sustituye a María Corina Euskategui en la plataforma. Onda Tropical 23 entra este viernes 28 de julio a Venezuela. Vamos a buscar noticias de acá del estado Falcón. Falcón tiene entrega en la iglesia de San Gabriel, más bella. Y los claritos se llenó de alegría, dice aquí. Comenzó la expoferia agropecuaria Falcón 2023. Esto está en Nuevo Día. Sí, señor, en el día de hoy. Vamos a ir a publicidad. Y ya volvemos con más. Recuerden que el Gabo Alvarado va a estar cantando hoy en Desayuno de Noticias. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos falconía. Nails by Lucy Pear. La mejor opción para lucir como una reina. Tenemos el mejor servicio en manicura y pedicura, sistemas acrílicos con reconstrucción de uñas en resina, esmaltado semipermanente, sistemas en poligel, sistemas en resina y mucho más. Contamos con un servicio de calidad al mejor precio. Y lo mejor de todo, trabajamos a domicilio. Agenda tu cita a través del 0414-652-2718 o llama al 0412-145-6498. Nails by Lucy PF. La opción ideal para lucir como una reina. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. De vuelta el desayuno de Noticias. Ya viene el cantante. Pendiente, Kelly. Sí, señor. ¿Ya las puso a enfriar? Ok. Gabo Alvarado hoy en Desayuno de Noticias. Esa rancherita sabrosa y tal. Me la va a cantar hoy. Hoy día, como diría Don Francisco. Vamos a buscar Despertar de Noticias de Richard García. Por cierto, yo tengo rato que no recibo, ahora que lo veo aquí en la publicación de Richard, la ruta de la limpieza, la llamada ruta de la limpieza. Tengo días que no la recibo. Debo decir que la recibía de manera religiosa, siempre. Vamos con sucesos. Un vehículo particular cayó este jueves desde lo alto del puente sobre el lago de Maracaibo, Estado Zulia. Alias El Pipa fue abatido durante enfrentamiento en Falcón. Hayan cadáver de un guayú asesinado en Táchira. Rescata a un ocupante del vehículo que cayó al lago de Maracaibo. Sujeto pedía 4 mil dólares para no matar a una familia en Aragua. Colapsó un edificio cerca del puente Páez, en Caracas. Abuela prostituía a sus dos nietas adolescentes en Bolívar. Condenado por explotación sexual de dos adolescentes en el estado de Bolívar, FAN ha evacuado a más de 7.200 mineros ilegales de Amazonas. Cae par de desvalijamiento de vehículos en punto fijo. En Trujillo arrestan a sexagenario por abuso sexual de niña de 7 años. Venezolano en un mototaxi robó el celular al chofer y fue abatido. En cuatro calles de Caja de Agua piden atención al brote de aguas negras. Saime Falcón garantiza el derecho a la identificación con la entrega de más de 15.000 cédulas. Pero aquí me dicen que no hay hasta mediados de octubre, que no hay citas, me dicen, para los escolares. Esa fue una denuncia que me hicieron. Cumarevo, 30 lancheros y 70 pescadores reciben permiso para faenar. Petroleros siguen reclamando deudas a PDVS y contratistas. IMTT Miranda insta a denunciar cobros excesivos del pasaje. Empresas adicorense se certifican ante Corpo Tulipa. Entregan la iglesia a San Gabriel, marrea condicionada. Mayerly Llanes dice, este año es el renacer del Calle Sierra, que así sea, que se vean las cosas buenas allí en el hospital Rafael Calle Sierra de Punto Fijo, que tanta falta nos hace que esté bien dotado. Vamos a ver los titulares en las páginas impresas de Nuevo Día. Comisión de Primaria sigue adelante. Nueva Cueva de los Leones del Caracas. Coro, la primogénita, llega la onda tropical número 23, ¿sí? Y Diosdado Cabello dijo a los candidatos a la oposición que están inhabilitados, no se vistan que no van, dijo Diosdado Cabello. La prensa, ONG, el Venezuela se arregló freno de ingreso de ayuda humanitaria. Casos de extorsión a través de las redes sociales continúan acechando a niños, niñas y adolescentes en edades de 8 a 16 años. Por acá tenemos los titulares del Nacional, su versión impresa. Preveen que tasa de cambio se duplique para el cierre del año. El dólar terminaría 2023 entre 58 y 60 bolívares. Ave María Purísima. Jorge Rodríguez denuncia venta de circo a una empresa estadounidense israelí. Se la roban, dice Jorge Rodríguez. PDVSA también aparece en investigación sobre saqueo de petróleo colombiano. Y julio ha sido el mes más caluroso en el mundo. Mildred Camero es la nueva vicepresidenta de la plataforma para las elecciones primarias. Más de 58.000 venezolanos aprobaron permanencia en Estados Unidos. Y Arquidiócesis de Caracas expulsó a sacerdote acusado de abuso sexual. El Sub-20 de Futsal se jugará en La Guaira. Titulares que están en Despertar de Noticias de Richard García. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos a hacer un contacto con nuestros patrocinantes. Adelante Kelly y Ernesto con ellos. Despertar de Noticias. Despertar de Noticias. Es el famoso, es adictivo, es adictivo y me interesa. Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí. Tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social. En esta época del coronavirus, todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite ubicado en Santa Irene. Vista óptica días, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica días. En la avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica días. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica días. Ya cambiaste los lentes, ya saliste de ese mito que los lentes están vencidos. Este es falso. Anda allá, vista óptica días, para que te lo demuestren. Vista óptica días, está ubicado en la avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi. Con los días, padre e hijo, te esperan pues para que te pongas los mejores lentes. Con monturas desde 15 dólares. Cuando salgas de ahí, te van a decir, qué bien se ve, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica días. Vamos a ir al control central y ya venimos entonces con Gabo. Va a cantar Gabo, no yo, por si acaso. ¿Sí? No se despegue, va a cantar él. Ya venimos. Gracias. ¡Vamos! Venimos. ¡Vamos! 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 y No des más vueltas Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee Donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad En Elena Lee Todo lo que necesitas para tu hogar Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas El pan más crujiente y calientito Con la calidad inigualable de Panadería Mirasol Además para endulzar tu día Un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones Las más refrescantes y sabrosas bebidas Productos de aseo personal Y limpieza Supermercado Elena Lee Todo lo que buscas en un solo lugar Te esperamos en la calle Cabure Detrás del conjunto residencial La Puerta El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad Es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health Baila Doctora Ketty Padilla En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal Como tratamiento de reducción de medidas Celulitis y estrías Masajes reductivos y relajantes Y tratamientos postoperatorios Rejuvenecimiento facial Aplicación de toxina botulínica Mejor conocida como Botox Fillers o rellenos Hilos dermosustentación Plasma rico en plaquetas Limpiezas faciales profesionales Tratamientos de cicatrices Entre otros Te ofrecemos también educación A través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza También cuentas con la venta al mayor y al detalle de una gran variedad de artículos de belleza Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto Fin del espacio publicitario Seguimos con Desayuno de Noticias Estamos de regreso en desayuno Desayuno de Noticias De este punto fijo Península de Paraguana Estado Falcón Para Venezuela y el mundo Esto es Desayuno de Noticias Son 18 años de manera ininterrumpida Al aire Rumbo a sus 19 En el mes de octubre No visita el Gabo Gabo Alvarado Cantante Y de quien nos ha venido hablando desde hace rato Harold Guerrero por cierto El hombre que No sé si es que está representando a Gabo O es que son panas Pero siempre habla bien del Gabo No quiere decir eso nada Pero es que yo nombro a Harold Además porque lo quiero felicitar Porque hoy está arribando A 70 años Saludo para Harold Guerrero Hermano Ya estamos en la tercera edad Esté tranquilo Lleve las cosas con calma Si señor Harold Feliz cumpleaños Gabo buenos días ¿Cómo estás? Buenos días hermano Encantado de estar aquí esta noche Esta noche Esta mañana con ustedes No se preocupen Este programa a veces lo repiten en la noche La costumbre ¿Te está adelantado al tiempo? La costumbre de presentarme siempre en la noche Claro que sí Cuéntame ¿Tú eres de aquí de Punto Fijo? Sí, sí de aquí de Punto Fijo Llegué aquí A la edad de un año Soy prácticamente Paraguanera Claro que sí Si viniste de un año Sí ¿De dónde llegaste? Somos de un pueblo Por Tabajuro Yo nací en Coro Somos de un pueblo por allá Mi familia es de allá Bueno Cuando yo tenía un año Mis padres decidieron venirse A probar suerte por aquí Cuando eso La gente de la Falcón Zulia Generalmente viene nada para acá Porque ahí tenemos el caso De Guillermo León Calles Que es nuestro cronista Que a los tres años Lo trajeron de Pedregal Para acá Para Punto Fijo Y aquí está con nosotros Guillermo El caso tuyo Sí ¿Cuándo descubriste Chico Que tenías talento Que podías cantar O eso viene desde chiquito Como dicen No, no, no Viene desde temprana edad Lo descubrí un poco tarde Estuve como Como a los 18 años Más o menos ¿Y tú llamas a eso tarde? Sí Un poquito tarde Porque la mayoría De los cantantes siempre Comienzan más pequeños Sí, pequeños Desde niños Con academia y eso Yo en realidad Es algo que me nació No estudié música Algo empírico Y bueno Pero si se te Yo pienso que es un poco tarde Aunque Aunque Nunca es tarde Claro que sí Además ¿Qué edad tienes tú? Tengo 22 Imagínate Estás llamando tarde Con 22 años ¿Qué puedo decir yo con 60? Ah No, como le digo Un poco tarde Porque la mayoría de los cantantes Siempre comienzan temprano Pero sí Nunca es tarde Nunca es tarde Yo te entiendo la intención Pero usted tranquilo Ustedes lo que tienen son 22 años Ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando Como se dice La vida comienza Para recordar Donde andaba yo A los 22 años Creo que recién Entraba a la universidad Para hacer la carrera De periodista En Marcaibo Y bueno Pero estamos hablando Desde el Gabo ¿Comenzaste a cantar Por casualidad O te pusiste a cantar En el baño Y te escucharon? ¿Qué pasó? Sí, así poco a poco Yo cantaba solo Me gustaba como me escuchaba De repente En algún que otro compartir O cumpleaños Cantaba alguna canción ¿Te grababas? Sí, a la gente le gustaba Me grabaron Me subían los estados Muchos buenos comentarios Y eso me inspiró A seguir Estudiando un poco Más a fondo Las diferentes técnicas Mejor Afinación Y todo eso Y poco a poco Me fui metiendo En el mundo de la música Y aquí estamos Sí, lo que sí es cierto Es que te tienes que preparar Claro Cuestión de Sí, toda una preparación Cuando ingresas A la parte profesional Ya es otra cosa Claro Cuando vienen las presentaciones Que yo supongo Que las tienes ¿No? Sí, sí Te ven cuando tienes Gracias a Dios, sí Sí, nos mantenemos Por ahí presentándonos Este, ha estado un poco Baja la fluidez De presentación ahorita Pero sí Si nos mantenemos Estamos en Venezuela Sí Ya sabes cómo está la situación Claro Pero hacia adelante Y el que tiene talento Por supuesto que Claro De cualquier forma Hay que seguir Ser constante Confiar en Dios Que se van a abrir Muchas puertas Y oportunidades La música no es un mundo fácil No Y además nadie te ha dicho Nadie ha dicho Que es fácil ¿Entiendes? Todo el mundo Dice que es con voluntad Y tesón Sí Que se logran Las cosas Y más aún Que usted Como se dice Está comenzando En esta parte De música Que ¿Cómo la podríamos llamar? Pues es ranchera Pero Creo que tiene una De popular mexicana Algo así Sí, se divide En el género como tal Yo lo conozco como ranchera Ajá Música ranchera En Colombia le dicen Música popular Ajá Exacto En México se divide En varias En varios Este ¿Cómo la explico? El género ranchera Se divide En norteña Se divide Varios estilos Sí En varios estilos Esa es la palabra En norteña En regional mexicana En música sierreña Tiene sus varios Estilos Y según lo que yo veo Realmente Esta música Se populariza Por la aceptación Que tuvo Primero en Colombia En Colombia Hubo Sí Bueno Ahorita Un pum Para arrancar No Arrancó En México Ya La ranchera siempre Desde hace muchos años Ah no, no Por supuesto La ranchera Pero ese estilo El popular Sí El popular Hace poco Que Que arrancó En Que había una canción En Colombia Que la escuchamos Hasta en la sopa Hoy por fin Sí Dulce pecado Se pegó Dulce pecado Eso pegó En todas partes Yo recuerdo Yo tenía un primo En Bogotá Y decía Dios mío La cancioncita Y vino de visita A Venezuela Y dice Pero por Dios Y aquí también La escucho Eso pegó Eso pegó Y eso fue el arranque Definitivo De este cantante De Jesse Uribe De Jesse Uribe Pues allí Sí Fue la canción Que le dio la fama La canción más escuchada De música popular En la historia de Colombia Porque en realidad Él no fue De los primeros artistas Porque ya tiene Mucho tiempo La música popular Rodando allá en Colombia Con Darío Gómez Ah exacto Darío Gómez Es una leyenda Murió por supuesto Fue el que Que la hizo sonar Más la música popular En sus tiempos Pero ya falleció No pegó una Sino varias Sí pegó varias Muchas canciones De Darío Gómez Y aquí en Venezuela Esa música Cuando la escuchan La gente Este Participa Este Sale a enfriar Las que están calientes En definitiva Eso provoca Una serie De reacciones Y por supuesto De emociones Gabo Tú tienes Le diste la pista Allí a A Kelly y Ernesto Entonces Podemos comenzar Con una canción Sí Vamos a comenzar Si usted Nati me dice Si va Ya él sabe Vamos a comenzar Sí Y saludo para Harold Guerrero Que está hoy De cumpleaños Harold Una vez más Está llegando Harold Guerrero Feliz cumpleaños Hermano Ya decía yo Que eso De cuando Uno llega A la mayoría De edad Cuando uno llega A los 21 años Es así como 19 Estás cumpliendo Que egresaste Desde la primera carrera Vamos Váyase levantando Allí Para que Le vayan Soltando la pista Y entonces Y entonces Usted se acomoda Eso sí Siguiendo las instrucciones De Nati Que es la que le va A hacer las señales Allá Le va a decir A la derecha A la izquierda No pierda A Nati Que Nati Repito Quien le va a dirigir Allí pues Para que usted Nos deleite Cuando le suelten La pista Al Gabo Alvarado Sí señor ¿Qué canción es? Lo comenzamos Mátalas De Alejandro Fernández Vamos a comenzar con esa Ah ok Está bien Una canción que Mucha gente se sabe Yo creo que todo el mundo Se la sabe Sí Incluso hubo una polémica Con esa canción Hace Algunos días Que Decían Que le pedían Que no la Que no la cantara Porque era medio Antifeminista Dijo no A mí esa canción Y además yo la hago Por cariño Incluso Lo aclaro en la canción De que Estoy hablando De que es de puro amor Claro Que debes matar Sobre dosis de ternura A las mujeres Exactamente Y surgió pues una polémica A propósito De esa canción Ahorita Mucha polémica Por todo Por toda la gente Que como Bueno es que las redes sociales Sí Que podemos explicar Que nos sepan los televidentes Que el Ernesto Cuando tú quieras Puedes soltar la pista hermano ¿Sí? Ajá Ahí está sonando A ustedes Feliz día Y aprovechando De felicitar A mi hermano Don Harold Mi cumpleaños hermano Amigo que te pase Estás llorando Seguro es por deseos Y mujeres No hay golpe Más mortal Para los hombres Que el llanto Y el desprecio De esos seres Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una daga Si prefieres Y vuélvete Y vuélvete asesino Y vuélvete asesino de mujeres Y dice Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfíxialas Con besos Y dulzuras Contáguialas De todas tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falles No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Mátalas Para esas mujeres Vamos a matarlas Pero como siempre Con cariño Con caricias Con detalles Por supuesto Despiértalas Con una serenata Sin ser un día especial Llévale flores No importa Si es la peor De las ingratas Que tú eres Un santo Sin errores Amigo Voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una dalla Si prefieres Y vuélvete a ser Silorra de mujer Y mátalas Con una sobredosis De ternura Asfíxialas Con besos Y dulzuras Contáguialas De todas tus locuras Se mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Bueno, les fue ese bonito tema hermano Muchas gracias Nos vamos a publicidad Ya regresamos con más El Gabo Cantando Hoy aquí en el cumpleaños De Harold Guerrero Que nos estamos celebrando Celebrando desde tempranito Aquí en Desayuno de Noticias Ya venimos Hospitalidad Confort Distinción Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la avenida intercomunal Alí Primera El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad Es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health Baila Doctora Que tipadilla En Glamour Health Te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal Como tratamiento de reducción de medidas Celulitis y estrías Masajes reductivos y relajantes Y tratamientos postoperatorios Rejuvenecimiento facial Aplicación de toxina botulínica Mejor conocida como Botox Fillers o rellenos Hilos dermosustentación Plasma rico en plaquetas Limpiezas faciales profesionales Tratamientos de cicatrices Entre otros Te ofrecemos también Educación a través de diplomados Y capacitaciones relacionados Con la salud estética y belleza También cuentas con la venta Al mayor y al detalle De una gran variedad de artículos de belleza Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health En las virtudes El minimarket para toda la familia Es minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA encontrarás La mejor variedad en artículos para el hogar Limpieza Víveres Productos importados A los mejores precios Y una atención inigualable De todo y para todos En minimarket Mirasol Con el mejor y más cómodo estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta de nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Fin del espacio publicitario Seguimos con Desayuno de Noticias Estamos de regreso en Desayuno de Noticias Hoy 28 de julio de 2023 De cumpleaños Arro Guerrero Cumpleaños Hugo Chávez Frías Está de cumpleaños Alejandro Ruiz Mi sobrino Y también Arturo Lugo Dirigente también Guaidó Y alguien me dijo Y alguien me dijo por allí Que hay otro cumpleaños De otra persona que cumple En el día de hoy Se nos está escapando Vamos a tener que recordar ¿Tú te acuerdas de eso Harold? Del cumpleaños en Radio Punto Fijo No había nacido ¿Tú no habías nacido? ¿Qué es esa radio? Esa radio era lo que antes se llamaban AM Era AM Y se escuchaban pues Sí, podcast Gabo ¿Cómo te has sentido? Excelente hermano ¿Vamos bien? Fino Y además cuando usted se inspiró Que le está cantando pues aquí A Harold Guerrero Que está de cumpleaños Qué bien Hablamos Bueno Feliz cumpleaños A Harold Guerrero Douglas Vivas Desde Banco Obrero Saludos Para Harold Guerrero Pero aquí te coloca algo antes Sí Dice Saludos Feliz cumpleaños Al alcalde Harold Guerrero Como diría mi abuela Su palabra vaya por delante Gabo Vamos a darle Como dicen los muchachos Vamos Vamos entonces con la segunda canción Para que la disfrutemos Ya fuimos con Alejandro Fernández Yo creo que ya Kelly tiene listo por allá Me dijo que consiguió un par de frías Que dejó por ahí Iván Que dejó Iván Ortiz Y entonces pues está esperando La canción de Jesse Uribe Dice ¿En cuándo que se la van a cantar? Vamos a cantarle esa que se pegó en todos lados Que mencionamos ahorita Adelante hermano Claro que sí Que vaya preparándose allí Para cuando le suelten Claro que sí La pista Y muévanse de acuerdo a las instrucciones de Natalia Hoy por fin he decidido terminar con nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Va a cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo Y el corazón es que no puede pararte a amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Ay, ay, ay Salud por su vida Mi compadre Jaron ¿Qué andamos? Mi señor Que me la traiga Porque si voy me quedo Así mismo Y cuando me atrevo a hablar Va a cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo Se me olvida Y el corazón es que no puede pararte a amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Y amarnos más Besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede pararte a amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Ay, 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 ay Eso que les gusta a todos hermanito Sí señor Muchas gracias Qué bueno hermano Bueno, se nos está terminando el tiempo Ya viene Martín Hurtado por ahí Que también canta El rey del Carioque Le dicen a Martín Bingo, lotería Bingo, lotería y demás menesteres Sí señor Un placer Haberte tenido por acá Y las puertas están abiertas Muchas gracias Cada vez que sea posible Y por supuesto Ya vamos a hablar de las redes sociales Vamos a hablar de los contactos Para que puedan invitarlo Para el cumpleaños matrimonio Lo que usted quiera O de repente quiera disfrutar del Gabo Pues de su voz y de su actuación Usted nos va a decir Las redes sociales Bueno, en Instagram Me pueden conseguir como guión bajo Gabo Alvarado Guión bajo Igual en TikTok Mi número de teléfono 0412 069 7402 Por allí me pueden contactar Si me quieren escuchar Ya sea para una serenata Un cumpleaños Como lo dijo usted Alguna fecha especial O simplemente quiere escucharme Por allí me puede conseguir Y bueno hermano Encantado Gracias por la oportunidad Gracias por Como dijo usted Que están las puertas abiertas Gracias por eso Y bueno Espero seguirle cantando A mi punto fijo querido Mi falcón La verdad que Me complace mucho Cantarle siempre Y bueno Esperando Que se haga la voluntad de Dios Es el que decide Más adelante Cómo va a seguir mi carrera Es el que decide En definitiva Tú todavía no te vas Ya tú vas a ver Vamos a A ver qué inventamos Con Con Martín Hurtado Y Pimentel Pero ahora le vas a pasar El micrófono a Martín Allí Para que Martín Haga pues Su parte Deportiva Que tenemos allí Para que nos hable Martín De Por fin hoy Escuchamos a alguien Martín Porque Martín Tiene días con el afán De que están equivocados Muchos medios Con el número de hit De Miguel Cabrera Y que muchos decían No que le faltan 8 Que le faltan Y Martín siempre sostenía Son 7 Y hoy escuchábamos A Tomás Romero Que decía Son Que quedó A 7 imparables De Tony Wynn Miguel Cabrera Martín buenos días Buenos días Epifanio Saludos a tu Invitado En verdad Sí Ayer Porque veíamos el error No solamente Uno de esos portales O de la prensa digital Que había como un error O un hit Pero afortunadamente Creo que habían corrigido Y además Si lo corrige Una voz autorizada Como Tomás Alexis Romero Durán Efectivamente Sí Miguelito Cabrera Está Está Solamente A 7 Hicks De alcanzar A la leyenda Hall de la fama Tony Wynn Así que Está a esa A esa cifra Con el hit 3134 Que por cierto También Lleva casi 5309 Embasadas Que eso es mucho Y está empatado Con Adrián Beltré Nada más Y nada más Ese Miguelito Cabrera Que bueno que Nosotros creemos Que viene Viene el mes De agosto Y creo que Hasta la primera Semana de septiembre Que se acaba La temporada Y viene la post temporada Y después Si clasifica Los que clasifican Irán a la serie mundial Yo creo que Se ve muy fácil De superar Esta cifra Holgadamente Miguelito Cabrera Solamente le faltan 7 hits Además es que Está bateando muy bien Si O sea está Sobre todo Esa característica Está como cómodo Usted lo ha visto En la televisión En los juegos Se ve cómodo Se para Con toda su tranquilidad Espera el lanzamiento Y ese es Su característica Incluso Desde aquel cuadrangular Comenzando Que se lo dio Roger Clemens Hacia el Rayfield Está bateando Pausadito Calmadito Mucho hacia el Rayfield Hacia la banda Contraria Exactamente Eso ha sido una de las características De su buen bateo Martí Y el extraterrestre Jorge Yotar Por cierto A tono así de ironía Voy a decir Porque En los Estados Unidos Recién Unas declaraciones De un altísimo Funcionario Militar De los Estados Unidos Que reveló Secretos desclasificados De que los Estados Unidos Los gobernantes Saben que Hay cuerpos Hay naves Hay cuerpos extraterrestres Que bajo Bajo El resguardo Del gobierno norteamericano Revelando la existencia De ovnis Y de personajes Extraterrestres Entonces dijo Pero por qué los buscan Tan lejos Búsquenos en las grandes ligas Que en este momento Hay tres Que es Otani Luis Arrae Y Melito Cabrera Ahí está Se necesitan ser Extraterrestres Como estos Sí Martí Dicen por cierto A propósito De esa nota De que Los Los Estados Unidos Vienen a revelar esto En el momento justo Cuando está lo del juicio De Trump No De Trump Y del hijo De El hijo de Biden Yo de Biden Dice caramba Llama la atención Que sea en este momento Que se hable de los dos De esta manera Así que No A uno Como que le huele así Como Como asesoría cubana Que se va en los momentos Cuando tiran las cosas Tu invitado de hoy Cualquier precio De pura coincidencia Tu invitado de hoy Hoy vamos a estar Conversando con la Coordinadora de Voluntad Popular En el municipio Cayloana Roraima Tacho Ya está con nosotros Sí señor No se pierdan A plomo limpio Que como siempre Va a estar Pero muy bueno Nosotros vamos a despedir Con el Gabo A ver que nos tiene El Gabo por allí Que dejaste por allí Que pueda tener Kelly por allá ¿Te queda alguna ya? Sí, sí Bueno vamos a despedir Con esa Y despedimos pues Con el Gabo Cantando Y repito Gracias por haber Estado con nosotros Acá en Desayuno De noticias Ya vamos Ya vamos a venir Con él ¿Con cuál vas a despedir? Con la culpa Otra de Jesse Uribe Ok La culpa De Jesse Uribe ¿De quién es la culpa? Muchos dicen Que no es de la baja ¿Se acuerdan de ese libro? Bueno es que Estoy juntándome Con un macho Y estoy echando Esos chistes malos Cuando usted quiera Gabo levántese Para que entonces Vamos a despedir Sí señor Yo sé que el pacto Entre tú y yo Ha quedado desecho Que sin querer Lo te hice mal Y perdí mis derechos Que tú fuiste Incondicional Y yo saqué provecho Y que fue por mí Que este mundo Se nos volvió estrecho Te pienso como nunca Incluso mucho más Que antes Y aunque sé Y aunque sé que fui yo El que fallé Y he sufrido bastante Sé que fui el que te causo dolor Pero si te hace sentir mejor Estoy pagando Quisiera que no olvides Que un día Que un día yo te quise Y que no me recuerdes Por el daño Que te hice Se me volvió rutina Que la mente Me destruya Yo hubiera preferido Que la culpa Fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme así Sé que te duele Pero me duele más A mí Dijera que no olvides Que un día Yo te quise Y que no me recuerdes Por el daño Que te hice Se me volvió rutina Que la mente Me destruya Yo hubiera preferido Que la culpa Fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme así Sé que te duele Pero me duele más A mí Aquí El pacto Entre tú y yo Ha quedado desecho Muchas gracias Gracias a ti ¡Gracias! ¡Gracias! En transmisión Falconía ¡Gracias!